Bro, ese pillo otro, no sé cómo me lo has perdonado tantas veces Ese también ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué me pasa? Saludos familia, voy directo en grano Este es el primer video de los Team Build de los equipos de Grandes Ligas Y obviamente le tiene que tocar a los Yankees de Nueva York Pero no solamente eso Vamos a enfrentarnos a Profe Gaming TV Que él también va a tener su punto de vista Así que tan pronto tú termines este video Ve para allá Para que vea sus reacciones en todo momento Y tenemos un reto Si ambos videos llegan a 500 likes Antes de marzo vamos a hacer otra colaboración Así que si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te pone el gameplay Sí, porque, ¿sabes? Por el spiciness de que Devers es el papá de Gris Corp Y lo pusiste cuarto bate Ya está, ya está, ya está Sí, guau Ese equipo de los Yankees está bien spiciness Y no iba a ir en verdad Ah, hubiera sido buena Me dio un poquito de miedo Nah Se quedó aquí Johnny Damon Johnny Damon Ok No Le da tu maroso a mí Ok Y Delacruz que coge todo ahí en siores Eso está bien tramposo Sí, yo creo que nunca he visto a Delacruz Este, haciendo un error Yo no soy tan bueno con esta carta ¿Con Baby Roo o con Valdé? Con Baby Roo Yo tampoco Tengo que decir eso para que me haga quedar mal ¿Qué? 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 No puede ser que yo haya fallado eso La babí con un melón Yo creo que hasta abrí la boca y me babito Damn Damn Si, la esperé demasiado No, Mickey Dabbs So scary Ay, que dé No, diablo Estaba más cerca de lo que pensé No, se fue Y es 2 y 2 No, no tengo miedo No puede Me pasa lo mismo que todos los días Trato de esperar Como que perfectamente que me voy late Devers contra Grisco ¿Quién es papá? Eso es easy Eso es easy saberlo Eso es easy saberlo y no es mi gemero Vamos a ver, ¿Quién es papá? Eso es lo que le gusta a él allá Tengo miedo aquí ¡No! ¡No, no, no, no! Ya lo que es mierda ¡Vamos! Un sosillo largo ¡Qué guajado, loco! Dile ahí, papito ¿Quién es papá? ¡Ay, los gemelos! ¡Mira ese picheo allá! Jorge Posada Vamos arriba, Posada Posada no me ha fallado todo el año ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! La primera ofrenda es fiel Tiene suerte que dejaste a Ecuador En verdad Se acuerda, se movió un montón At the belt At the belt Fires Pichero Hace the corner No balls, two strikes 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 Devers No balls, no No balls, no Oh diablo, me punchaste Hice si me lo atrasado ¡Ah, cio, mira qué bichazo! Yeah, the righty deals No ¡Sí! Se vi que la quería ¡Ah, no! ¡Es posible que te haya tocado eso! ¡No! ¡Otro más! La fallé No iba ahí Ok Ok Eso árbitros me gustan Sí, sí, está mandando mucho para ti ¡Ponfado, posada! ¡Estos fútbol no son buenos para los bateadores! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno, buen A-B, bro! ¡Si, no! ¡Me la he ponchado cuatro veces! ¡Espera un fable de suerte! ¡Catel Marte up to the plate! Es que no tiene un picheo que yo diga diablo. Me encanta. No. No, ese picheo no sé cómo me lo has perdonado tantas veces. Ese también. Estoy pichando malísimo. No te vas ni con una. Con una en bajita. Dos voladores de strike no hay out. So scary right now. ¿Qué? No, 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 no. Vamos, vamos, profe. No, 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 no. No, no. No, no. 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 Sí, sí, Blue. Vamos, vamos, baby. Gracias. Posible. Vamos, baby. Vamos, Miguel. No sé qué rayos tira el cabrón. No. No. Qué tiro, 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 qué tiro. No. No. No va a llegar esta pelota. Miguel. No la vi. Me jodí. Maldito. Buena, maldito. Vuelve, pulve. Ya, lo que la sepa lo más chulo. Deamn bro. Si, en verdad, en verdad, ese es el problema de Griscoll, que Griscoll solamente es Legend. Si acaso se puede usar. Mira eso Que buena esquina Que raro Ok, el bullpen En la segunda entrada Hola, hello No Pero el profe está bien locking ahora mismo No Uhhh, la falló un poquito No se va a ir para allá atrás Uff, no sé Ya, la verdad Sé cómo lo tienes que estar sintiendo Qué malo es no poder tirar un picheo que te dé a Bro, sí, nada, nada Siento que estoy pichando bastante bien A mí, menos ese correo que se va a quedar en medio Pero, ajá No No Piso, 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 piso Vamos Vamos Tu mierda Let's go No Ya veo No, perdón la falla No Bueno, fue un swing Líder Teo, mano Ese es Miguel Sano No No Imposible Imposible Chablo Este yo creo que no dice el mañanero Vamos Le faltan dos puchos más Vamos, este otro capitán Claro, menos esa piciada es que enano se ve Ese swing del está muy pesado, en verdad Sí Ahí viene el 0-2 para el juicio Y un buen ojo ahí Un picheo Un ball Dos Tres Eh, mejitito Eh, eh, eh No, check swing Un buen picheo Una bola, dos strikes Joder, Josh Dime algo, por favor Sí Tú imaginas ¿Por qué no me da el feedback? Buen picheo No puedo creerlo Wow, el picheo ahí arriba Sí, bro El swing timing good Y un poquitito abajo ¿Qué? ¿Qué? ¡Bola! Bro, eso es Yo quiero ver ese feedback otra vez ¡Bola! ¡Bola! Y el right-hander deal Un picheo No Pucha en el aire En el centro de la izquierda Dime algo Settles underneath Me sorprendiste con las rectas En el Xbox es muy fácil reaccionar a las rectas, en verdad Está muy ridículo ¿Te atreves que este es él? Swing and this one's crushed No doubt about it Grand slam Years old And he's a native of Nicaragua And there's a fly ball Deep right field Stretches out And holds it in Eso ni me impresiona ahora mismo And that's strike one Swings and crushes one Right field Way back and gone He circles the bases And they add a run Si esto fue Si tú estuvieras Si tú estuvieras Patrocinado por Microsoft Esto fue ese El ¿Cómo se dice? El advertise De Microsoft En MLBD En MLBD show ¿Por qué? Hay comeback Pero como que no me impresiona La cuestión es Dos grand slams O sea, ya yo Dos grand slams En una semana Llevo a ver este juego Let the defense work behind you You've got a nice comfortable lead Y si ha ¿Qué? Y si ahí está perfecto La segunda vez que me pasa El circuit change tarde Y eso fue algo Y lo más cabrón Que obligado fue algo O sea Yo he tirado más Más dot O sea Dot slash Palo Dot pero ahí Bien cerca En este partido Que es lo que yo he tirado En toda mi vida Bueno Aquí hay que empezar Es el combate ¿Verdad? ¿Qué? ¿Me pasa? ¿Qué pasa? Mira estos PCI bro Mira estos PCI Mira esto Todo perfecto Añádele otro Si se fue Añádele otro Si se fue Este ¿A qué hora es que empiece el juego real? Pero En verdad se nota Se nota Creo que notas la diferencia Es que el problema El problema O sea Obviamente tú estás haciendo swing Todo O sea Tú estás haciendo swing Bueno y todo Wow 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 Y va a tres para segunda Y no fue 111 millas Le dio Miguel Sano Línea That's a base hit Brunt scores In there safely Ball comes home And he's dead Sista out Tenemos uno Esale Good Pero el pisa ahí abajo Ahí sí no puedo hablar Mierda No la fallaste, sí. Bueno, yo digo uno, Jay. Sipiao. Wow, este juego está comprado. GG's. G fucking G. Para que quede el record y nos ponemos esto. Esto es malo para nosotros porque el video es más corto. Sí, sí, 100%. O sea, para que sepan que en verdad pasó así. Wow. Damn, bro. Bro, no puedo creerlo. Perfect game, perfect game, perfect game. Like, what the hell? ¿Cómo es que se llama la nueva tucha que sale en los videos, Amaya? Sí. Amaya, deja a JayX jugar, por favor. Ya la he encontrado a JayX. Damn, bro. Ok, ok, ok. Me dieron perfect game y mercy. I mean, realmente Ramón estaba a mi lado dándome malos consejos para perder este partido. Creo que perdí, pero más bien me ganaron. ¿Perdí o me ganaron? Déjamelo saber en los comentarios. Así que si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y recuerda que no siempre vamos a ganar. Aunque yo soy el mejor P6 de Latam, ¿verdad? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!